Hola amigos de todo el país, ¿cómo están? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder acompañarlos estos 30 minutos en Lado Verde. Usted sabe que este espacio es dedicado exclusivamente al cuidado del medio ambiente, pero también al cuidado de nuestras mascotas, de estos seres vivos, de estos seres que realmente son tan inocentes y que necesitan de nuestra colaboración para que ellos tengan una vida como ellos se merecen, tengan una buena vida y no estén sufriendo maltrato, que tampoco estén abandonados en las calles. Muchos de estos animalitos, como la que tengo en este momento en mis manos, muchos de ellos han sido rescatados del abandono y del maltrato, han sido rescatados por voluntarios que realmente aman a los animales, es un trabajo muy loable y se les busca una segunda oportunidad, un hogar que pueda brindarle toda la atención y el cariño que estos animalitos realmente se merecen. En esta ocasión hemos querido empezar de esta manera, tomando en cuenta que ya estamos próximos a lo que será recibir este nuevo año, este 2019. Hay mucha pirotecnia, muchos juegos artificiales que realmente dañan a la sensibilidad de estos seres vivos y es por ello que queremos exclusivamente abordar este tema para que usted también lo pueda tomar en cuenta. Ellos se escuchan 10 veces más fuerte que nosotros. Imagínense el daño que les estamos ocasionando. Para ello, quiero presentar a Ana Serrano, quien es voluntaria de APLAP, Amor por los Animales Bolivia, que nos está acompañando en esta ocasión. Voluntaria, pero también presidenta. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Lorena? Anita, es un gusto que estés nuevamente con nosotros y ahora abordando este tema tan hermoso de estos animalitos como es el uso de los juegos artificiales. Así es, muchísimas gracias y como has dicho al principio, tienes razón. Por ejemplo, Ginebra y Laila han sido rescatadas. Ginebra estaba en la calle, en celo, caminando y unos cuatro o cinco perros grandes detrás de ella. Y ella también ha sido rescatada en la plaza en San Pedro hace unos cinco años atrás. Ha sido adoptada también y esterilizada. Y bueno, estaba en la plaza San Pedro, le estaban golpeando dentro de una bolsa y una persona reaccionó, le quitó al perro, hubo una pelea y al final se salvó. Pero al final está con nosotros y bueno, ya adoptada también, ¿no? ¿Cuántos añitos tiene? Tiene un peinado de señorita hermosa. Sí, Lailita ya debe estar por los siete u ocho años. Y Ginebra ha sido rescatada así de viejita, la que mostraste. Ah, ¿es viejita? No, ella. Ella es viejita. ¿Cuántos años tiene? Ay, le faltan dientes. Sí, tiene unos cuatro dientes locos por ahí. Ay, hermosa. Pero tiene un espíritu y corazón fuerte. Sí. No parece de la edad que aparenta tener. No, como te digo, a ella la hemos recogido estando en celo por Achumani, estaba en la calle. Y bueno, le estaban buscando su casa igual en adopción. Sin embargo, poco a poco se está quedando con nosotros. Ay, es que nos ganan, ¿no? El corazón realmente. Sí, es difícil. Sí, realmente nos ganan el corazón. Y cómo negarnos a estos ojitos tan preciosos. Y se nota, ¿no? Que ellos son muy agradecidos por haber sido rescatados, tener una nueva vida. Una vida en la que tienen un techo, tienen comida, tienen cariño, tienen amor y no están abandonados. Pasando todo tipo de penurias, maltrato, hambre, frío, golpes. Entre varios aspectos que tú y yo sabemos muy bien cuáles son. Al igual que muchas personas también. La población que muchas veces día a día ve cómo sufren estos animalitos y los podemos ayudar. Si podemos ayudarlos, ¿por qué no? Yo siempre digo, no vamos a cambiar el mundo por ayudar a un animal, pero sí vamos a cambiar el mundo de este ser vivo. Un tema importante que quiero abordar. Ya estamos próximos, falta menos de una semana, para recibir este nuevo año, este 2019. Las tradiciones son los juegos pirotécnicos, pero dañan también a los animales. No solamente que los asustan, sino que son muy sensibles en sus oídos. Exacto. Como son tan sensibles en el sentido del oído, también eso hace de que el nivel de ansiedad se eleve mucho más, ¿no? Y puedan tener reacciones fuertes. Por ejemplo, mira, ella, Ginebra, no por la pirotecnia, sino solamente cuando escucha truenos, ya está temblando como hoja seca, temblando, 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 ¿no? Sabes dónde esconderse, busca un lugar donde meterse, necesita estar en tus brazos, es un miedo terrible que tiene. Sin embargo, ella, cuando empieza a escuchar truenos o algo, lo que hace es ladrar y ladrar y ladrar, se desespera y empieza a ladrar y ladrar, ¿no? Y entonces lo que estaba leyendo también es de que la ansiedad se eleva tanto que hay diferentes reacciones. La mayoría de esas es de que tiemblan, tienen miedo, incluso hay perros tan sensibles que les puede dar un ataque, ¿no? Exacto. Les puede dar infarto y mueren también. Sí, así es. Y mira, no solamente si hablamos de perros. Por ejemplo, en la calle, cuando están con los juegos pirotécnicos, estamos hablando de animales que están en la calle, como las aves, ¿no? Las palomas, las avesitas que viven ahí con nuestra fauna urbana, gatos, gatos que están en el techo, en algún lugar, metidos en el hueco, también pasa eso, es el problema. Los perros que están en situación de calle también se ven en situaciones terribles, buscando un refugio donde meterse y también es peligroso para ellas. Exactamente. Además, ellos escuchan 10 veces más fuerte que nosotros. O sea, si a nosotros nos parece fuerte y nos causa cierta sensibilidad, a ellos es mucho más. Claro que sí. ¿No? Ahora te cuento de que hay alternativas que podría la gente optar para hacer. Primero, obviamente, les pedimos que no utilicen pirotécnico. Claro. Pero es muy difícil. Sí, pero esa sería la solución. Sí, la verdad. No, después hay otra que es el método Tellington, ¿no? Que es un método que ha sido creado por una canadiense que apellida justamente Tellington. Que es, no es difícil, un pedazo de tela o plástico o algo, ¿no? Es para poder cubrirle y envolverle al animal. Sí, sí. No es nada difícil. Incluso en el internet pueden ver, hay la manera de cómo nosotros en la página del Facebook también la estamos compartiendo para que puedan ver. Eso ayuda a que baje el nivel de estrés y se sienta más seguro el animal. La tela tiene que empezar por aquí, por lo que vendría a ser el pechito. Sí, por el cuello. O sea, por acá. Ya. Entonces, por acá, les des un doblaje y después vuelves a, o sea, es en ocho. Claro. Es en ocho, no es complicado. Y eso les baja un poco el nivel de ansiedad, de nervios, de malestar que ellos sienten. Es como si estuvieran protegidos, ¿no? Como si estuvieran en tus brazos. Fuera de ese método, también hay otras opciones. Ponte el de que estén en tu casa, ¿no? Y que le busques un refugio. Puede, hay muchos que buscan quedarse bajo la cama, digamos, ¿no? Porque se esconden ahí. Entonces, tú puedes ayudarles que si van a estar debajo de la cama, que estén en un lugar más calientito. O sea, construirles un refugio dentro de tu hogar, ¿no? También es tratar, digamos, de estar con ellos, no dejarlos, ¿no? En brazos. En los brazos, calmarlos, también. A tu lado. Exacto. Hay perros que son muy grandes y no los podemos alzar, pero sí los podemos tener en nuestro lado, en nuestros pies, tal vez, sentados. Y hay otras personas que acuden al veterinario y piden darles algún tranquilizante. No está mal, sin embargo, lo que sí les pedimos es que sea a través de un veterinario. No se tomen la libertad de darle un diáceps pan o alguna cosa que sea fuerte, muy fuerte para lo que es el tamaño, la edad, el corazón. Hay que fijarse en muchas cosas. Entonces, es preferible que acudan a un veterinario y el veterinario les indique qué gotitas, qué fármaco, cuánto hay que darles. Pero eso ya sería como una última instancia. Ay, es hermosa. Tampoco tiene dientes. Esta visita. Sus dos dientes salen de ahí así. Es muy cariñosa. Sí. Muy agradecida, se nota. Sí, sí. Está bastante ya acostumbrada conmigo, camina a mi lado. Te cuento que ella es la que nos acompaña en la veterinaria. Todos los días, ya sabe, ella está en la puerta esperando que se la saque. Y en la veterinaria, cuando la gente va, la conoce también, es como la enfermera. Ella es la señora. Ella es la que recibe a los pacientes. Es interesante, es bonita. Es muy tierna. Sí. ¿Con cuántos perritos están ahora? Bueno, estamos con más de 20, pero en hogares temporales. Tú sabes que hemos cerrado el albergue en abril de este año, pero desde un principio nosotros hemos dado el ejemplo de hogares temporales. La participación del ciudadano es importante para esto. No es decir, vengan, recojan, hagan, ¿no? Sino es hablar en plural. Es decir, hagamos, yo puedo dar mi casa, Aplav, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede ayudar? Entonces, de esa manera seguimos nosotros ayudando. ¿Ha sido un año positivo? Sí, aunque ha habido muchos retos. Dentro de Aplav el reto ha sido justamente el cierre de esperanza animal. No ha sido fácil. Hemos cerrado el albergue, pero también lo lindo ha sido de que todos los animales han sido dados en adopción. Hemos recibido el apoyo de la gente, de los medios, de las autoridades mismas, de diferentes personas que nos han colaborado para que puedan ser adoptados. Después, otro de los retos también ha sido el de apoyar el tema de los jaguares. ¿No? Hemos sido constantes, perseverantes entre esto. Hemos tenido que hacer cosas en la calle para que la gente nos... Y ustedes también nos han apoyado bastante, ¿no? Para que la gente siga y pueda animarse a firmar, muchas firmas también. Hemos viajado. Este año 2018 hemos estado en Trinidad, en diferentes puertos, brindando ayuda veterinaria y donaciones. Como seis puertos, donde hemos ido con un equipo de veterinarios. También hemos estado en Tupisa. Hemos mandado y hemos llevado, más bien yo estuve allá, hemos llevado atención veterinaria y también donaciones. Así que ha sido un año bastante provechoso, ha sido lindo igual. Muchos retos, como les digo. Tristezas también, porque varios de los animales se fueron. No pudimos rehabilitar al 100%. Otros sí. Alegrías, porque se han ido en adopción. Sí, ha sido algo lindo también el tema de los jaguares, sin embargo, queda todavía pendiente. Claro. ¿No? Hay pendientes. Vamos a estar más felices cuando entren los traficantes realmente a la cárcel. Ya ha salido la orden, pero hasta ahora no los mete. Sí, pero es un paso importante que da como un precedente para, bueno, empezar esta nueva gestión. Evitar que se registren este tipo de casos que no solamente dañan a la fauna, ¿no? Sino hay que pensar también en el sufrimiento que se les está causando a los animalitos. Y, bueno, esperemos que el siguiente año sea mejor, que sea más positivo. Siempre me gusta mucho tenerte aquí con nosotros. Gracias, Nurana. Realmente te felicito por este trabajo, esta labor que haces. No es nada fácil, lo sé. Es muy complicado. Más de una vez hemos derramado lágrimas al ver cómo sufren los animalitos, la indiferencia de muchas personas. Y por eso me parecía importante hablar sobre este tema de la pirotecnia. Evitar, sobre todo para los animalitos que están en las calles, ¿no? Que no tienen un techo donde refugiarse. Muchas veces se encuentran en un lugar, pero no son bienvenidos, son sacados de este lugar. Y tomemos un poco más de conciencia. Son lindos los fuegos artificiales, son tradiciones, pero también pensemos un poquito en el otro lado, en el daño que estamos causando. Uno, al medio ambiente por la contaminación. Y dos, a estos seres inocentes que salen corriendo, se pierden. Y muchos de estos animalitos que tienen hogar también se pierden justamente por el susto que tienen y salen corriendo. Exacto, es tan fuerte el susto que tienen que es importante también, incluso en estas fiestas, te cuento de que nos han inundado mensajes de que se ha perdido mi perrito. Que se ha perdido tal, que se escapó, que dejaron la puerta abierta a los vecinos y se fueron. Imagínate si fue esto en Navidad y ahora el Año Nuevo va a ser peor, ¿no? Sí. Entonces, les recomiendo, por favor, de que les compren un collar, que tengan su plaquita, que estén ahí pendientes de que no se salgan. Muchos han optado por viajar y los han dejado en hoteles. Que también hagan el seguimiento o una llamada al hotel para saber cómo están. O también han dejado a parientes para que vayan y vean la casa. Entonces, siempre hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Son nuestros hijos. Muchas gracias, Anita. No, de que, pues, Lorena, más bien gracias a ti por el apoyo también a través de las cámaras, a través del programa Lado Verde. Este año ha sido también positivo, hemos sentido el cariño de ustedes y también el apoyo no solamente a perros y gatos, ¿no? El apoyo a favor de los animales silvestres, jaguares, tanto por hacer. Yo creo que este año, el 2019 que viene, igual vamos a tener bastantes retos. Pero felices también porque hemos visto que hay gente que se ha animado a ayudar sin necesidad de ser parte de una organización o se están creando nuevas organizaciones. Y es importante eso, ¿no? Que sean la voz de los animales y cuantos más seamos, mejor también. Sí, eso sí es cierto. Así es. Ahí está tu hermana. Muy bien. Muchas gracias, Anita. Bueno, esperemos que haya sido positivo, que hayan tomado en cuenta estos consejos que hemos brindado para que sus animalitos no se asusten, estén un poco más tranquilos, pero también con responsabilidad, con la colaboración, el trabajo de ustedes. Para ellos no usemos estos juegos pirotécnicos que realmente dañan la sensibilidad de estos seres tan inocentes. Muchas gracias, felicidades. Que haya sido un buen 2018 y que sea un 2019 muy positivo. Así es. Gracias. Estamos con fuerza para el 2019. Estamos nosotros también atentos y te estaremos esperando. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Chao. Chao. Permítanos hacer una pausa. Ya regresamos.